Lanza el pelotazo, Ramos para Palacios, se hace Palaria, se viene Palacios, la juega con Freitas, lanza a Palaria, Palacios, tiene López, atención Carlos Stein, en el borde del área, balón por la izquierda, largo servicio para Palacios, frente a Aldair Perreche, media vuelta de Palacios, la juega hacia atrás, ahora la ubicación de Salas, Salas ahora para Toche, a Toche, que se entrega ahí a Brandon Palacios, se cruza bien Torres, el colombiano para Alianza Suyana, la juega por el sector izquierdo, el Cialcora y cruza la línea central, Joaquín Aguirre, va Aguirre, descuenta uno, dos, se acerca al área, servicio para Fernández, se quedó Fernández, el agitó Ramos, va saliendo el equipo de Carlos Estevena, largo servicio para López, allá está López, viene el centro, Alburqueque, para el equipo de Alianza Suyana, insiste Ramos, nuevamente López, ahora sí, con otro elevación, un cabezazo Palacios, el equipo de Suyana, Torres, lanza el pelotazo para San Elato, retrocede, ahí el jugador, rematamos, San Elato le comete falta, en forma diagonal, pero para rematar de izquierda, está Torres frente a Goyeneche, frente a frente, mientras Orgón y Salas, con los demás protagonistas, va a venir Torres, allá va a correr, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol solo Marcio Valverde el remate de Valverde solo esquina artículo deportivo sector 21 Marcio Valverde el cabezazo de área solo, solo, solo solo, solo el curten que se la pierde se la hace en Palomino cuando el sector izquierdo Palomino lo marca y Cotrina va a lanzar el centro primero Molina va sacando Molina para Carlos Hessein el rechazo de Molina va a lanzar el medio sector, la encuentra Ganosa va jugando con Arias sale Suyana, Flavio Fernández Valverde, está escrito para Flavio va saliendo Salas jugando el triunfo se viene Salas, se queda dormido Salas, lanza el pelotazo para que vaya Rasmussen va Rasmussen, va a ingresar el área Rasmussen se caía Luis Peque Sazo de Salas el balón nuevamente el poder de la Mauri servicio para Salas viene el centro un calzazo y Sazo de Salas tres puntos importantísimos que lo ubican en la primera posición del torneo de la liga 1 aquí el balón va por la derecha va Requena balón sobre el área responde Ganosa nuevamente el servicio le quedó Requena viene el centro el árbitro del partido indica que no hay tiempo para más se logra su guerra un triunfo más que nunca era solo